Yesopapanama.net Número 1 En YouTube No, no ¿Por qué estás caminando sola? Arroba frases de costa Estamos copiando shit Hoy no algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex The Avengers Diciéndote esto Hago lo correcto Síguenos en Instagram Arroba Transporte Al Mencore 507 No voy a negarte, se sintió cabrón Enamorarse nunca fue una opción Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durar Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durar Y ahora no hay duda para mí Y ahora no hay duda para mí A quién le mientes sin tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Me dan ganas de mí A la misma Ahora te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Me dan ganas de mí A la misma Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy aquí Sígueme en Instagram como Arroba J.Rolando Rayita Bajo 11 Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo cuando andas sola Y en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esto vi bien la tristeza Cuida yo voy a hacerte un millón Cuando vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Yo creo en el amor pero no es lo que sientes Sígueme Arroba Cachita Punto 11 Baby si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas Si te vas vuela el karma deja sus secuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me pasó a las dos pero dice que no me dio Con un amor bueno yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello se parecen todos Baby si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas Consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si tú te vuelves loca por mí 12507 Panamá Esa es la marca No sé lo que tú tienes Dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que ya te siente tú prácticamente A punto de gritar a José Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como tranquilo existiría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla Querido ¿Por qué sigues con él? Si borras ya me confesaste Que no te conoce bien Tú lo calientas la comida Pero no te sabes comer Si pruebas no vas a volver Arrebatado dando vueltas en la hipesta A los míos tengo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Conmigo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que siga a vivir la vida Sin mezclar los sentimientos www.quesopapanama.net Y ella la escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como bella Y aunque siempre ha sido bella Ya costó temprano Mañana hay que estudiar Síguenos por Instagram Arroba buses 507 Panamá Un culito ahí que la acabo de testear Pero en bajita Ella no está fronteal Ella es calladita Pero para el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como eso Ella es calladita Pero para el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Pensaba que te había olvidado Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Siga aquí tomándose otro Sígueme en Instagram como Arroba J punto Rolando Rayita bajo 11 Los amigos huyeron un estado Que hoy de farra se van Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Seres otro que se jode también No me diga y pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Y pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Seres otro que No sé si te lo he dicho antes Pero después de haber comido En tantos restaurantes Lo más caro, más rico, más fino Si no hacer antes Después de viajar por los sitios Más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo Que sopa panamá Calidad Sin distorsión En controles Te quiero, quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que yo necesito Porque yo soy lo que yo necesito Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto de mí Síguenos en Instagram Arroba Transporte Almencor 507 Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curioso Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio comerte Pero de frente Yo sé que eres diferente Arroba Frases de Coster No estamos copiando shit Si yo sigo aquí Tú siempre pasas Con mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yo no te estaba buscando ver Pero cuando coincidí Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Yo no te lo sé Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Mami me escribiendo Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío 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 Raúl ¿Cómo le puedo hacer? Por convencerte Estas olas quiero tenerte Que tú eres y te digo Mi fantasía contigo Susurrazo en el oído Te comienzas a actualizar Tú me dices y nos vamos De nosotros esperamos Si los dos nos tocamos Y la mirada no la puede niñar La convencieron y se agregó a ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá Donde ponga música Y a boca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tusa Ay se soltó y se desabotó La blusa Se le pegó a la hookah Y de la botella Busa Dice que hoy se bebe Y por ese cabrón de excusa Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere El cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá Donde ponga música Y a hookah En botella Se va pa' la calle En busca de un jangueo Siempre te llamo de mal lugar Porque quería decirte Que hoy canta todo Desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad Yo lo sé Te sucede también Estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes Aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás Las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encíndame tu demora Yo sé que me prefieres Si quieres Todas están gente ante ti Pero tú puesta pa' mí Ajá Haciendo que me Yesopapanama.net Número 1 En YouTube Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías A mí ya tú lo decías Yeah Tú, estás pa' comerte Toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Ese está tú Hace que la nota nunca se Bye No se falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes Y si la busco De una se activa Traite la ropa Si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito Aquí Conmigo Y Tú Estás pa' comerte Toda esta vista Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Ese está tú Bye Hace que la nota nunca se Bye No se falta nada C'est a tú Hey la papi Mickey Baza J'entendis Bah y'a trop son moi A ce qui paraît J'te cours après Mais ça va pas Mais t'es ta réelle Mais comment ça Le monde est hyper Tu croyais quoi Qu'on se fait plus jamais J'pourrais t'afficher Mais c'est pas un délire D'après les rumeurs Tu m'as eu dans ton Oh Dja Dja Y'a pas moyen Dja Dja J'suis pas ta gata Dja 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 En Cajana baby Tu t'aides ça Oh Dja Dja Y'a pas moyen Dja Dja J'suis pas ta gata Dja Dja J'suis pas ta gata En Cajana baby Tu t'aides ça J'suis pas ta gata J'suis pas ta gata J'suis pas ta gata ¡Suscríbete! 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 Ya la muerte anda por ahí con chamaco la van a vivir Cucos, marihuana pa' la mente inteligentemente te relato un delincuente cura suma los problemas son frecuentes estoy listo pa' chocarlos sin asco y de frente y... caen y caen como muñeco suena la que tengo yo mismo se la meto Somos Ani, baby, en la nube Estamos calentos Y a los beyes matan los solos Solos del que Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Síguenos en Instagram Arroba Transporte Al Mencore 507 Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Oye, ¿cómo es que se bailaba antes? Oye, si bien pegadito, apretadito Los dos sudaditos en un solo cuadrito Dando besito y con todo y chupetito Y por abajo metiendo el dedito Elevador pa' abajo y pa' arriba Aquellos tiempos, ras, que viva La más bonita, la de la faldita Que en la pista hacía su copia Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Dale, 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 mamita, atrás pa'lante Ya no se baila como antes Ya no se baila como antes Ya no se baila como Kim Cedis Ey Sé que tienes pena decirle a tu mamá ¿Quién soy yo? Por mi cara te mató El hecho que tenga tatu no dice que sea un ladrón Y que tenga flow de mayatron Y ya tú, mai, que yo soy tu país Rico, pollo, es el style Que si pretendes humillame como el guiso tu país Entonces háblale que como tú no hay Y dile a tu, mai, que yo soy tu país Rico, pollo, es el style Que si pretendes humillame como el guiso tu país Y ya no se baila como el guiso tu país Me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Conténtame el camillado Me tienes mal, me tienes vacío El nadie confío Te aseguro que tengo el corazón partido Agatando el sentimiento enrolao Y el filista prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vente pa' la mierda No caigo en tu táctica Táctica y tax on the clock I don't give a fuck So la empante la clock Pero perra llega más No se acaba eres tú Ya borré que está mi plan Pero es tarde Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dicen que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la digo en razón Será porque con otra está Figuiendo que atrás se puede andar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and scream in a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia na' Su vexa no vale na' Se le para después y solo quiere perder Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la digo en razón Será porque con otra está Se va viviendo que atrás se puede andar Yeah, yeah Me mató Como se camina Me encanta que todo el mundo domino I like que tú me fascinas Ahora you Sobre tu adrenalina Cada vez que tú me miras El mundo espera me gira Te veo tan muy yo quiero prenderte Si te fallas hoy puedes perderte Siempre hay una condena de tenerte Y aprovecha lo que se me da suerte Oye bebecita conmigo tú andas shit Sorry for you pero tú eres pa' mi Vamos a la playa si quieres gasto mil Tu seguridad te la brinda un fusil Pero no te prometo el cielo Te prometo ser tu mundo entero Enséñame tu corazón que quiero verlo A mi calor con un poquito de veneno Sé que la vida es dura Y ese tema los dos lo conocemos Amémonos siendo ajeno La pepa el whisky y usted Me mató Como usted camina Me encanta que todo el mundo domino I like que tú me fascinas Ahora you Sobre tu adrenalina Cada vez que tú me miras Ya mereciste blood Yo siempre cargo la blood Yo no creo mo DJ V Guadala 22 Ya mereciste blood Yo siempre cargo la blood Lo mando a dormir Si la rompe te enterramos aquí Una llamada y los chacales de una te vienen a chontear Te regalo y estoy seguro que en la calle nadie le va a importar Yo no creo en maleante Ni tampoco creo en un gaster blood Y le digo a su vida que yo mismo lo mande a costa Yo mismo se lamento Yo mismo se lamento Yo mismo se lamento Agencio Está la coordenada que voy pa allá Yo mismo se lamento 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 Si me no stop my food dog Me no matter how you and me no care about that Can't talk in a my face Say them run place I run them run round that Man a action talk Some boy all you full of chat Enough of them stay so Enough of them stay so Enough of them stay so Talk them a talk in action Enough of them stay so Enough of them stay so Enough of them stay so Talk to them Talk to them Talk to them Talk to them Johanna Your busy body Busy tonight Johanna Make another dummy tonight Johanna Your busy body Giving me life Oh Hey life Hey Why you do me life Johanna Yo Yo Johanna Why you do me life Johanna Yo Johanna How you gonna do me life Johanna Yo Johanna Johanna Joh Joh Johanna We need to cure them Japanese Johanna se canso del maltraste su boy Johanna Ahora ya no quiere a su boy Johanna le va a montar los cachos a su boy No creen by Eh Pa' la disco se fue Johanna Yo Joh Johanna Maquillate como Johanna Yo Joh Johanna Arreglate como Johanna Yo Johanna Hey Johanna Yo Johanna Que rico 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 No no letモ Mira yo te digo He te lo dijo just Cheque O oh protection Crow pulled in fourth O Cheque choco cheque Cheque choco cheque Cheque choco Cheque choco Cheque choco Que mi fuerza de rostro Solo dime Juan y Soltamos a los monstruos Hey monjoles sin torpes Aquí la saca, estos llevan su corte El que machine con los mio va a sentir la bomba tengo una nueva Que la llaman la jomba Arroba a frases de corte No estamos creyendo, de atrás como tú, yo la he visto huyendo. 11507, Panamá, esa es la marca. Chukiteo, por eso que mal te veo, te empiezas muy correcto y se pone el barrio feo. Que el ruete puro no dice que soy pendejo, doble cara que lo miramos de lejos. En Costa Rica me bajaron un bar de globes y yo te meto en mente, yo perderé mi enfoque. El vaso de agua no llegará hasta el top, vete, frename a tu casa, pa' que sientas el choque. Y si se frena y no se frena en nada, le monté una impresión y canto balada. Bordazado en el baúl, si es una tratada, fue malas decisiones, tu vida queda marcada. Queremos doble cara, queremos doble cara. Tampoco se hace tan vaina rara, pero vaina rara. Queremos que se leale con Molomara. Molomara y un fucking sibellano. Es que está claro que el que apunta dispara. El que apunta te dispara. Lo de mi tropa tiene que se leale. El que máquina en contra, no hay que pegarle. El que máquina en contra, no hay que pegarle. El que máquina en contra, no hay que pegarle. El que máquina en contra, no hay que pegarle. Yo. Masucamba. Masucamba. Llegan los tigres en la veladera ganga. Masucamba. Masucamba. Llegan los tigres en la veladera ganga. Masucamba. Masucamba. La 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 esta gritando y los radio estas subiendo. En el albao. Mira cómo. ¿Tú no entiendes? Mistyate con mi nombre. Prega lo que estoy montado. Fuck it. Tú no entiendes? Mira cómo. Fuck it. ¿Tú no entiendes? Corone, 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 cor El Galáctico El Galáctico El Galáctico El Galáctico El Galáctico El Galáctico